Bien, pues continuamos, platicamos con Arturo Núñez, gobernador del estado. En Chiapas, la PGR admitió la querella interpuesta por el abogado Horacio Culebro contra el exgobernador chapaneco Juan Sabines y 50 de sus ex colaboradores a quienes se les responsabiliza del endeudamiento y desfalco de 40 mil millones de pesos. La nota es más amplia, pero me contextualiza para ir al siguiente tema. La gente, hay quienes dicen que este gobierno ha sometido a un linchamiento mediático a los anteriores funcionarios públicos del gobierno del estado. La realidad que yo veo es que la gente quiere lo que llaman justicia, pero lo que llaman justicia es que quiere ver a los responsables de esto en la que estamos, que están detrás de las rejas y no solamente estamos hablando entre el gobierno del estado sino también presidencias municipales. ¿Cuántos ayuntamientos salieron quebrados del anterior ejercicio? No solo en Tabasco, en el país, pero en particular en Tabasco que es a lo que nos interesa. De tal manera que incluso dicen, ya agarraron a tantos presidentes municipales en Chiapas. ¿Y por qué Chiapas? Es nuestro vecino, lo estamos viendo aquí cerquita. El cambio de gobierno fue muy similar casi al mismo tiempo. Allá se habla de 40 mil millones de Sabinas, aquí se hablan de 20 mil, me acabas de decir, del gobierno de Granier. No le gusta a la gente que en los expedientes no se menciona el nombre de Andrés Granier. La gente dice, tiene que estar el nombre de Andrés Granier, aunque ya explicaste, es a quien corresponda. ¿Cómo van las cosas, Arturo? Porque la gente quiere ver resultados también en este orden. Mira, de entrada, como dicen los parlamentarios, de previo y especial pronunciamiento te tengo que decir que en algunos casos tengo que ser muy prudente en mis declaraciones, porque hay averiguaciones previas en marcha y tienen que integrarse con el debido proceso. Y una declaración mía se asume como una declaración política y que por lo tanto puede servirle de defensa a los involucrados en los hechos que se han denunciado como presuntamente delictivos. O claramente delictivos, pero que mientras no se pruebe ante el juez, no es verdad jurídica. Entonces, desde ese punto de vista, no te podré dar toda la información que tengo. Pero lo que sí puedo decirte a ti y a los tabasqueños, es que las denuncias penales que se presentaron ante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, en este caso no penales sino administrativas, y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están caminando. Es decir, se están integrando las averiguaciones previas y ahí hay una posibilidad muy importante de que los instrumentos de que dispone el gobierno federal, por las competencias que le asigna la Constitución que no tiene el gobierno del Estado, nos permita identificar a dónde fueron a dar los recursos desaparecidos. Porque tienen la posibilidad de las unidades de inteligencia financiera, la Procuraduría de la República, la Secretaría de Hacienda, tienen también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Seguros, de tal manera que esta parte nos puede reflejar las cuentas de quién engrosaron estos recursos. Y entonces ahí encontrar responsabilidades por enriquecimiento inexplicable si eran servidores públicos o por recursos de procedencia ilícita si no se amarran con sus declaraciones fiscales que también el sistema de administración tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de competencia federal. Esa parte va caminando. En el orden estatal también hay denuncias. Estamos también avanzando en las averiguaciones correspondientes porque una parte de delitos son de orden federal, otros son de orden local compartidos y también se va avanzando conforme a lo que hemos podido detectar aquí y seguimos escudriñando, seguimos haciendo auditorías, seguimos metiéndonos cada vez más a fondo para que encontremos lo que es esencial en el procedimiento penal. Pruebas. Alguien decía, alguien decía de algún secretario, no me acuerdo cuál, no puedo citar su nombre, pero decía, es que dejaron huellas por todos lados. Si dejaron huellas por todos lados, el rastro es, bueno, va a seguir muy bien. Sí, déjame decirte, suele afirmarse que se les perseguía, en el caso de la gente que comete delitos contra el patrimonio público, funcionarios, de que se les acusa de pillos, dice, pero no de tontos y no dejaron huella. Yo te puedo decir que estos en buena medida fueron pillos y tontos. Pues sí dejaron huella y yo lo dije. Obviamente llegan los recursos federales, no van a donde deben ir, los depositan a otra cuenta, hace un acuerdo delegatorio a un funcionario para que sea el que maneja esa cuenta y de esa cuenta, sin comprobación, sacan en efectivo el dinero. Pues la huellota es gigantesca, es elemental. Yo creo que, ¿cuál es la hipótesis? Lo fueron haciendo a lo largo de los seis años y al final no les alcanzó el tiempo. O suponían que no iban a perder y que iba a haber manera de que los encubrieran, pero finalmente las huellas ahí están. Y de todos los que tenemos huellas no tenemos duda de que van a ser en su oportunidad, van a ir, como lo dije en mi toma de posesión, no van a estar disfrutando sus riquezas, van a estar en la cárcel. Y lo que necesitamos construir es un caso jurídicamente también donde la responsabilidad recaiga en el titular del Poder Ejecutivo en Andrés Granier. De tal modo que, por la vía de lo que está haciendo la denuncia federal en su plano y lo que estamos haciendo nosotros en meternos en las entrañas con las auditorías y con las averiguaciones previas de los delitos y las faltas administrativas de orden local, logremos construir ese caso para presentarlo debidamente ante la autoridad competente. Si pifiamos, Chuy, si yo presento una denuncia y no tengo pruebas, el señor Granier se ampara y se lo otorgan y ya no puede ser juzgado otra vez por la misma causa. Ese es un principio constitucional establecido. Entonces, sobre esa base no puedo pifiar. Desde luego estamos trabajando para acreditar esa responsabilidad. Yo se lo dije a los tabasqueños, se lo dije a la nación. No hice linchamiento mediático, pero uno tenía que informarle a los tabasqueños y al país cómo encontraba el Estado. Si no, mañana me van a reclamar. No, no los dijiste. ¿Por qué no nos los dijiste? Si lo hago, a los intereses creados dicen que es linchamiento mediático. Si no lo hago, pues nunca nos los dijiste, qué responsable fuiste, quisiste encubrir. No, si yo quisiera encubrir, simple y sencillamente no lo digo. Me quedo calladito de lo que encontré. Y yo te diré que decirlo es parte del cambio verdadero. Dime cuándo, en la historia de saqueos de Tabasco, que no es este único sexenio, el relevo, sino se había denunciado la magnitud de este desfalco y a poco es el primer desfalco en la historia de Tabasco, en la más reciente que hubo mucho dinero por el petróleo. Evidentemente que no. Entonces lo dije porque me interesa ir sobre los responsables, pero con mucha responsabilidad. Pero eso quiere decir entonces, Arturo, que en cualquier momento podemos tener ya resultados. Esto es, podremos tener la acción de la justicia en relación a tal o cual, presentar a algunas personas, etc. Y de eso no vamos a soltar el tema en ningún momento, Chuy. No se nos va a olvidar, yo les dije, ni amnesia, ni amnistía, ni tampoco ajuste de cuentas. Simple y sencillamente, justicia. Yo comparto la indignación de mis paisanos. Y la comparto más cuando veo que no solo fue el atrocinio el que fue sometido a Tabasco, sino lo que se ponía en riesgo. Hombre, que no se pudiera operar a un niño porque no había oxígeno en el hospital del niño, me parece criminal. No solo era robar, que ya era criminal, sino robar dejando en riesgo el sistema de salud, me parece doblemente criminal. La gente se desespera y dice, yo trabajé para Núñez y ahora no me da trabajo. Y a otros que ni se pararon por la campaña ya están trabajando con él. Mira, Chuy, hay un asunto fundamental en este tiempo en que el Estado tuvo vacas gordas por el petróleo, que se acabaron, que tenemos que tener claro que cambiaron ya las reglas de distribución de participaciones, que la nómina magisterial, que la deuda, que la corrupción, todo esto, ha hecho que el Estado del Arte en la finanza no sea de vacas gordas, sea de vacas flacas. Definitivamente se acabaron las vacas gordas. Definitivamente, a este momento vamos a luchar para que esto se recupere. Verdad, es parte de mis responsabilidades, pero de que se acabó, se acabó. Es decir, de que vamos a tener un tramito de sangre, sudor y lágrimas, ni que ni que. Eso yo no engaño a los tabasqueños. De que esto es, para empezar, yo asumo toda mi responsabilidad con el cambio verdadero. Fue el que lo propuse, el que lo promoví y el que en la medida de lo que estamos haciendo lo estamos concretando, aunque haya intangibles, como ya dije, que no se vean claramente. Pero también te puedo decir que el Mesías nos oye, el hombre que tiene la varita mágica para que ¡pum! 6.000 días de corrupción desaparecieron en 100. Por favor, no puedo engañar, ofendería yo la inteligencia de los tabasqueños si yo les pretendiera vender espejitos y mercadería de fantasía haciéndoles creer que es oro y plata. No. Vamos a hacer un cambio perseverante, eso sí les garantizo. 6 años de trabajo disciplinado, ordenado, perseverante para sacar adelante al Estado junto con los tabasqueños. Me gustó mucho una reflexión que hiciste el miércoles de la semana pasada, Chuy. La leí, la subrayé, porque, pues mira, para empezar a ratos me encuentro que todo el Estado votó por mí. Y en la desesperación de mucha gente, me dice, yo voté por usted, me tiene que dar empleo. Ese es su silogismo, esa es su conclusión. Y qué más quisiera yo, este, que efectivamente tener la varita mágica para resolver el problema. Pero, muchas veces, y estamos en una etapa de crisis de valores civilizatorios, hace poco, leyendo un ensayo de este famoso sociólogo que está de moda, Sigmund Bauman, que habla mucho de la modernidad líquida y de los tiempos líquidos, en un ensayo de daños colaterales, se llama el libro, Narra, por ejemplo, como los reality shows de la televisión, que dice, nacieron en Francia, yo pensaba que eran en Estados Unidos, han roto la frontera entre lo público y lo privado, ponen un problema de familia en un show público. La vida privada la ponen en público, y entonces tocan casos descompuestos de un tipo que tiene a una señora de amante, pero tiene una hija y también es amante de la hija. Y, bueno, cosas horribles, que han deteriorado valores, que han afectado a las familias. Bueno, también hay deterioro de lo público y lo privado en las condiciones de pobreza de mucha gente. Cosa curiosa, en el caso de los americanos, solamente tratan casos de descomposición de familias latinas, no sé si han advertido. Nunca hay una familia sajona en esos programas, programas, los reality shows. Pero, a lo que quiero ir es que hay veces, esto me ocurría cuando yo era senador, que había gente que me venía a plantear gestorías, desde la urgencia de una medicina para un familiar, el apoyo a una caja fúnebre, porque no había modo de enterrar a su familiar, pero también los que me venían a pedir dinero para la orquesta de los 15 años de su hija. Es decir, la frontera entre lo público y lo privado se pierde. A veces se le quiere pedir al gobierno que resuelva el problema de empleo, cuando hemos dicho que es el mercado. Claro, hay que crear condiciones y apoyar a los empresarios para que puedan hacer su parte en esta tarea. Justamente por asumir al gobierno como creador de empleos, a diestra y siniestra, tenemos el problema, parte del problema de finanzas públicas, Este es todo un tema que me gustaría que abordáramos. De nóminas que tenemos, sí, desde luego. Pero fíjate que en tu reflexión del miércoles dijiste lo siguiente, que el gobierno, te cito, y los diferentes partidos, a que nunca te habían citado en tu programa, que el gobierno y los diferentes partidos han hecho un pacto, que bueno, que se están poniendo de acuerdo, felicidades, que lo van a lograr, ojalá. Y dices, pero tú y yo, ya basta. Y esto es un ya basta del ciudadano de a pie, el que no está en el aparato de gobierno, al que quiere, pero no hace. Y fíjense que dije, no puede, digo no hace, te pregunto a ti, que estás escuchando, tienes palabra, cumples lo que prometes, haces lo que tienes que hacer, aunque no te estén observando, mientes para ocultar tu flojera, si chocas un carro parado sin que alguien te vea, le dejas una nota diciendo, haciéndote cargo, o escapas a toda velocidad, haces lo que le prohíbes hacer a tus hijos, eres leal y fiel a tu cónyuge, y amigos, tiras la basura en su lugar, contaminas el medio ambiente, desperdicias el agua, compras cosas robadas, piratas o de dudosa procedencia, trabajas el tiempo que tienes que hacerlo, o te haces el tonto, buscas cualquier pretexto, para faltar a tus labores, a la escuela, porque si somos así, somos igual o peor que ellos, y no tenemos derecho a decirles, mira la paja en tu ojo, si tú o yo, no vemos la viga que tenemos enfrente, y no nos deja ver en qué nos hemos convertido, mira Chuy, tienes una enorme razón, reconstruir Tabasco estará de todos, no es frase de político, es la realidad, si cada uno de nosotros, los tabasqueños, tú hombre que me escuchas, tú mujer que me escuchas, tú joven, no hacemos nuestra parte para reconstruir Tabasco, esto puede empeorar mucho más, de tal manera, que imagínate, llegamos al punto, en que el primer logro de mi gobierno, te lo digo sin ambajes, es haber logrado, que no se colapsaran los servicios públicos, jamás en mi vida, a lo largo de 42 años de vida pública, lo había yo visto, o me había yo enterado, de un sistema de salud, que dejara de funcionar, o el riesgo, de que no hubiera transporte urbano, porque no se le paga, a los proveedores de combustible, o el riesgo, de que hubiera motines en las cárceles, porque no los alimentas, pero también hay otro riesgo este Arturo, o el riesgo, de que finalmente, generarás epidemia, por distribuir agua potable, sin potabilizar, hay un riesgo, y el riesgo es que ese, sea el tema, para decir, no se hizo tal o cual cosa, a lo largo del sexenio, no, yo también lo dije Chuy, me adelanté, en mi toma de posesión, dije no me voy a pasar el sexenio, lamentando, tenía yo que informarle, a los tabasqueños, y lo hice, esa parte, yo ya la dejé atrás, por eso salí a informarles, al, no me acuerdo que día de febrero, 21 de febrero, como estaba, en ese momento, el estado del arte, en las finanzas públicas, para que no dijeran, no nos dijiste, si les dije, claramente, pero, evidentemente, este es parte del, reto, superar esto, es parte del reto, pero, reitero, no soy el mesías, soy el coordinador, del esfuerzo, de todos los tabasqueños, y así me asumo, no eludo, un milímetro, de mi responsabilidad, la voy a cumplir, y la voy a honrar, este, por deber, por convicción, por un sueño, largamente acariciado, pero, te puedo decir, solo no puedo, tiene que ser, con, los tabasqueños, y yo diferencio, entre el tipo, que estaba ilusionado, de que al día siguiente, del nuevo gobierno, el cambio verdadero, se concretaba, y él tendría empleo, porque entiendo, su desesperación, su angustia, y, créanme, que la comparto, y lo que vamos a trabajar, es para resolver ese problema, de algunos, de los intereses creados, que, cómodamente, hoy, exigen, de lo que eran, beneficiarios, en el pasado, que lo exijan, tampoco me espanto, es parte del juego, que quien era gobierno, y se vuelva oposición, ahora asuma, lo que antes, este, negaba, y que quien era oposición, ahora, pretenda negar, lo que antes sostenía, no estoy en esa línea, yo en lo personal, pero, es parte del juego, de las ubicaciones políticas, pero hay algunos cínicos, que nos están exigiendo, que en 100 días, hagamos hecho, lo que ellos destruyeron, durante más de 6 mil días, en Tabasco. Arturo, tengo que, bueno, antes de irme a la pausa, tengo que también irme, con mi correspondencia, y todo esto, nada más, una última pregunta, el asunto, Rullán, el asunto, OSFE, no ha sido tratado, adecuadamente, correctamente, por el Congreso del Estado, ¿cómo calificas tú, esta situación? ¿Cuál es tu punto de vista, al respecto? Mira, yo ya emití una opinión, que llevó al titular del OSFE, a denunciarme, ante los derechos humanos, de violar sus derechos humanos, porque dije, que si, ¿dónde estaba, a la hora del desfalco? Como te he hecho, la recapitulación, de que todos los mecanismos, de fiscalización y control, fallaron, pero, si alguien tenía, la responsabilidad mayor, era el OSFE, ¿no? El órgano superior, de fiscalización de Tamasco, y ya me acusó, este, ahora resulta, que una declaración, política, es un acto, de violación, de derechos humanos, pero en fin, está en su derecho, de defenderse, de entrada, te digo, es un asunto, que le corresponde, al poder legislativo, y yo soy respetuoso, de lo que ellos manejen, independientemente, de que tengo mi opinión, es un asunto, que ellos están manejando, entiendo, que lo que están buscando, es hacerlo, en la forma de vida, en los tiempos, puede caer en una ilegalidad, en los tiempos, y plazos de ley, bueno, ahí, este, existen todas las garantías, del debido proceso, para cualquiera, es el propio titular del OSFE, que se sienta afectado, de tal manera, que creo, que los diputados, tienen la obligación, de que el procedimiento, que han emprendido, corresponda plenamente, a ley, para poder, este, detenerlo, legítimo, y legal, si la pifian, pues, correrían el riesgo, de que en las instancias, federales, eso se tumbara, nos quedan muchos temas, Arturo, yo creo que ahorita, que salgamos del aire, para ver si nos ponemos de acuerdo, para una próxima entrevista, que es importante, hay muchísimas cartas, decenas de ellas, no sé, no tengo idea de cuántas, pero son muchísimas, las cartas, de solicitud, de audiencias, de cartas, que te ponen ahí, planteándote situaciones diversas, algunas felicitaciones, también, en fin, yo te entrego, todo el paquete, porque atenderlo, en este momento, pues, no significaría, por lo menos, por lo menos, otra media hora más, y desgraciadamente, no tenemos el tiempo, porque tenemos que sacar adelante, también, a toda la correspondencia, y toda la otra gente, que también quiere participar, en otro tipo de temas, lo que sí es, reiterarte mi agradecimiento, que hayas aceptado, a estar hoy, platicando con nosotros, en Tele Reportaje. Al revés, Chuy, como siempre, muchas gracias, por la oportunidad, y, bueno, pues, Tele Reportaje, sigue constituyendo, una, tribuna fundamental, para los tabasqueños, ahora lo estoy viviendo, como receptor, de muchas de sus denuncias, de sus quejas, de sus reclamos, diario recibo, reportes, de lo que se dice, en Tele Reportaje, como de otros medios, pero, Tele Reportaje, es sin lugar a dudas, el líder, en estos servicios, de orden social, de orden político, y que bueno, que así sea, les aprecio, el servicio, que le hacen a Tabasco. Muchas gracias, a Arturo Núñez Jiménez, gobernador del Estado, faltan 10 minutos, para las 10, de la mañana, y vamos a ir a una pausa, para continuar. En Seracom,